Ojo, 30 segundos en el marcador, Brimstone que se la puede hacer, todo el mundo confiando en el Brimstone Cuidado que a lo mejor se mueve, si se mueve, ojo que se mueve, como no se mueva, como no se mueva, si no se mueve se la hace Cuidado que se puede hacer la ronda, si llega así 16 segundos y se hace la ronda, mucho cuidado con ese Brimstone 13 segundos en el marcador, van bajando, los enemigos que siguen sin creerse que está FK Siguen estando tanto Raze como Reina como KJ que no van a por ello, Estorito me cuenta Ojo, ojo que aparece Reina con el cuchillo en la mano y le va el cuchillari Brimstone no se hace la ronda No se hace la ronda